Has sido bueno, Señor conmigo, pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Has sido bueno, Señor conmigo, pues tu gracia me sustenta y me abrigas cuando duele y siento frío. Amado mío, te agradezco lo que tú hiciste en mí, nueva criatura me formaste para ti. Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das, te agradezco lo que soy. Por ti vivo, has sido bueno, Señor conmigo, pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Has sido bueno, Señor conmigo, pues tu gracia me sustenta y me abrigas cuando duele y siento frío. Amado mío, te agradezco lo que tú hiciste en mí, nueva criatura me formaste para ti. Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das, te agradezco lo que soy, por ti vivo. Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das, te agradezco lo que soy. Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das, te agradezco lo que soy, por ti vivo. Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das, te agradezco lo que soy, por ti vivo. Pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das, te agradezco lo que soy, por ti vivo. Y ahora vivo por tu amor, por ti vivo. Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das, te agradezco lo que soy, por ti vivo.